Nació el 16 de octubre de 1998 en Leicester, Reino Unido, siendo hija del ex luchador Robbie Brookside. Viniendo de un linaje de lucha libre se interesó rápidamente por la disciplina, siendo entrenada por su padre y en 2015 a los 17 años de edad haría su debut en el wrestling profesional en la empresa All-Star Wrestling, haciendo equipo con El Ligero para desfotar a Kay Lee Ray y Sammy D. A partir de allí tuvo apariciones en otras compañías como Insign Champions League Wrestling, Empress Pro Wrestling y Revolution Pro Wrestling. Poco a poco fue generar una rebelde con Kay Lee Ray y Toni Storm, a quienes enfrentó en varias ocasiones. En las mencionadas empresas, el 26 de junio de 2016 obtuvo su primer campeonato al convertirse en la campeona de Pro Wrestling Osled tras derrotar a Toni Storm. Tuvo reinado de aproximadamente 6 meses antes de perderlo ante Rosemary a principios de 2017. Tras esto decidió ir a trabajar a Japón y comenzó a trabajar para la promoción Japanese Wonder World Ring Stadium, donde se mantuvo antes de ser fichada por WWE en 2018 para participar en la segunda edición del My Young Classic. Perdiendo y siendo eliminada en la primera ronda ante Yoshirai y Yusuke. Ahora sí fue firmada para ser parte de la división femenina de NXT UK. Participó en el torneo para coronar a la primera campeona de la marca, pero perdió en la primera ronda. Se mantendría en las independientes y teniendo apariciones esporádicas en NXT UK a lo largo de los años. Y en 2021, tras una racha de derrotas en NXT UK, pasaría a ser Gil, tomando un papel de niña mimada, pues su padre, Robbie Brookside, tendría un papel como figura de autoridad en la marca. Así entonces, en el episodio del 2 de diciembre de 2021, tendría su primera lucha titular, retando a Meiko Sato Mura, pero perdió. Continuó con una rebelde con la campeona, teniendo algunas luchas en parejas, hasta que el 18 de agosto de 2022 fue liberada de su contrato. Y un par de semanas después, la marca británica sería totalmente eliminada de WWE. Tras su liberación, regresó a Japón, en World Wonder Ring Stardom, haciendo su primera aparición el 22 de diciembre de 2022. Debutó en TNA en el evento Hard to Kill el 13 de enero de 2024, siendo anunciada para participar en el Ultimate X Match, enfrentándose a Alicia Edwards, Jody Tritt, Tasha Steels, Danny Luna y Yissel Shaw, siendo esta última la ganadora. El 18 de enero de 2024, derrotó a Tasha Steels en su debut en una lucha individual, pero en la revancha, ante la misma, se llevaría a una derrota. De momento se desconoce exactamente su acuerdo con TNA, pero se rumorea que podría ser de aproximadamente 3 años, por lo cual al parecer nos queda Shia en TNA para un buen rato. Para finalizar, me gustaría dar mi breve opinión, y es que cuando vi a Shia en NXT UK, me gustó mucho su estilo de lucha, y creí que eventualmente llegaría a NXT de Estados Unidos, sin embargo, como varios luchadores, se iría con la marca, y me resultó una pena, pues a mí, la verdad, me habría gustado seguir viéndola en WWE. Al menos este año llegó a TNA, y parece que podría tener un gran futuro en la empresa, además de que es muy joven, teniendo apenas sólo 25 años, por lo cual a Naos le queda bastante carrera por delante, y espero pueda tener más reflectores para mostrar todo su talento y ganar más fanáticos. Y bien, esa sería la historia de Shia Brookside, al menos hasta el momento. Si les gustó el video, pueden dejar su like y una suscripción si quieren apoyar el canal. Además, los invito a que comenten si llegaron a ver a esta luchadora en NXT UK, y si les habría gustado verla en NXT Estados Unidos, o incluso llegar al Main Roadster, y si creen que pudo haber tenido un éxito, quizás. Además, comenten de qué otro luchador o luchadora les gustaría que les trajiera su biografía, su historia, o, bueno, la revisión de su carrera, básicamente. Sin más por agregar, en esta ocasión me despido. Yo fui el Tioso, me espero que tengan un día asombroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!